¡Ah, sí, Camila! ¡Ay, me gusta mucho venir aquí y platicar contigo! Aunque hoy sí me cansé de la caminata Creo que es porque hace más calor que otros días ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres? A ver, toma ¡Ah! ¡Ya te la acabaste! ¡Ah, pero qué bueno que alcanzó para las dos! Oye, oye, y hoy no me traes preguntas de las niñas y los niños ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah, pero! ¿A dónde vas, Camila? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! A ver, a ver, seguramente se trata de una gran pregunta A ver, dámela ¡Mmm, mmm, veamos! Se trata de una pregunta de Danaí Ella tiene seis años Nos escribe desde Durango, Durango Y nos pregunta ¿Por qué existen los animales? ¿Ah? ¿Ah? ¡Guau! Sí que es una gran pregunta, Danaí Bueno, pues existen muchas teorías de cómo surgieron los animales Y toda la vida en nuestro planeta Una de esas teorías dice que la vida comenzó en el agua En el fondo de los océanos A partir de sustancias químicas que se unieron creando organismos microscópicos ¡Muy pequeños! Pero con vida A partir de ese momento Hubo muchos cambios en el planeta Para que pudiéramos existir nosotros y los demás animales Aunque no podemos saber exactamente cómo ni cuándo surgieron los animales Lo que sí sabemos es que todos son importantes Porque cumplen con una función específica ¿Verdad, Camila? Por ejemplo Algunos se encargan de mantener los ecosistemas limpios Como los buitres y las hienas Que son animales carroñeros Otros son los responsables De transformar la materia orgánica en inorgánica Como las lombrices Y la tarea de algunos más Es ayudar en la reproducción de las flores Como las abejas Y también los murciélagos Que son polinizadores Todos los animales cumplen con una función vital para el planeta Por eso es muy importante que cuidemos de ellos Y de su hábitat Camila y yo Seguiremos admirando este sitio Pero ya saben Si tienen alguna pregunta sobre la naturaleza Escríbanme al correo electrónico 11minasyninos Arroba canal 11 Punto ipn Punto mx Para que les respondamos en esta sección Esperamos su correo Morras y morros Nos vemos Ay, oye, vamos por más agüita, ¿no? ¿Sigo con sed? ¡Qué calor! ¡Vamos! ¡Qué calor! ¡Gracias!